En la tumba de la casa, en la ritmo de todos La familia está en el camino de la victoria ¡Dónde lo ven a la luz! ¡Ven! La maquina de la cruz, la tuaguita El día de todos los dos, todos los dos La maquina de la cruz, la tuaguita La maquina de la cruz, la tuaguita El día de todos los dos, la tuaguita La maquina de la cruz, 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 la tuaguita ¡Gracias! 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 Amén. Inin mo tala ang puasa at buhay ko sa'yo. Diyos ikaw ang ang inyo. Diyos ikaw ang pangyari tingin. 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 Amén. 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 Amén.